Pero lo más fuerte es consultoría y asesoría, y ahí el ministro va a chocar con muchos amigos del gobierno. Con nuestro bloque económico, una exitosa, pero. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Gracias, buen jueves para todos. Parece que ya está cambiando un poquito el clima. Sí, sí, estamos como un poquito más fresquitos. ¿Es esto cierto? Lo que había anunciado el ministro y que la verdad es que generaba una expectativa, ese recorte de gastos, ¿no? Irrelevantes en el sector público. ¿Se va a cumplir ya? ¿Va a ser real? ¿Y podemos de alguna manera un poco como ahorrar esto que a veces es pero excesivo? Bueno, lo ha anunciado, lo ha anunciado ayer, ha dicho que hoy o mañana sale un dispositivo específico para reducir gastos. Tiene que reducir gastos. Mira, su meta de déficit fiscal este año es 2% del PBI. El año pasado hemos tenido un déficit de 2.8 cuando la meta era 2.4, o sea, estuvimos por encima de la meta. Y ojo, estuvimos por encima de la meta porque además no se gastó. Acuérdate cuánto hemos criticado que había un montón de proyectos parados. Claro. Si se hubieran hecho todos esos proyectos, el déficit hubiera sido muchísimo mayor. O sea, a veces no se dice y se dice, ah, qué tal ineficiencia, pero a veces es porque no se quiere gastar porque estamos volando con el déficit fiscal, ¿no? Entonces, para llegar a la meta hemos más o menos previsto que tendría que ahorrarse unos alrededor de 15 mil millones de soles. Manuel, eso es mucha plata en primer lugar. Y en segundo lugar, el ministro dice que va a ser que no va a gastarse mucho o va a restringirse el gasto en gasolina, en compra de autos nuevos, en, digamos, turismo, viajes. Pero lo más fuerte es consultoría y asesoría. Y ahí el ministro va a chocar con muchos amigos del gobierno que viven de las consultorías y de las asesorías que tú y yo sabemos quiénes son. Y entonces yo no sé si va a poder, y también corte de servicios. Ahí en esos servicios, inclusive hay algunas novias de ministros que tú también y yo también sabemos cómo funciona eso. Y entonces, ¿se atreverá, podrá, tendrá el apoyo político para hacer esos recortes? Esa es la pregunta que todo el mundo nos hacemos, ¿no? Porque recortar, hay que recortar gasto. Hay mucho gasto y hay poca recaudación. Así que todo el mundo está mirando al ministro a ver si puede y si logra reducir eso, ¿no? Claro, por supuesto. Y pasó desapercibido porque nos ganó el escándalo del enamorado presidente del Consejo de Ministros que quiso asirse de sugar con nuestro billete. Porque en coincidencia, en esos días, el Contralor General de la República tiró una bomba que el año pasado gastamos, en temas de consultorías, más de seis mil y pico de millones de soles. Y que de esas consultorías, más de tres mil eran del gobierno central en el año 2023. Y de esos seis mil, doscientos, tres mil, perdón, de esos doscientos millones eran de la PCM. O sea, esa cosa hay que aclarar. ¿Cómo puede ser que se gaste seis mil millones en consultorías, Guido? Es una cosa pero escandalosa. Ahí está el apoyo muchas veces de ciertos grupos políticos a los gobiernos de turno que viven de esas consultorías que son documentos que se archivan y que nunca sirven para nada, hay que decir la verdad, ¿no? Sí, una buena forma además para sacar el billete. Muy bien, Guido, un abrazo, que tengas excelente día.